A las escondidas de ovejas vamos a jugar, pero ya es hora de ir a descansar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ovejas listas para dormir. O tal vez no. Siempre hay tiempo para un juego más. Vamos a lanzarlo. Un tres. Bueno, manada, escúchenme. Necesito que hagan grupos de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien hecho, ovejas. Es muy claro que seis es lo mismo que tres más tres. Aquí va. Un dos. Bueno, ovejas, hagan esto. Ahora formen grupos de dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Seis es lo mismo que tres grupos de dos. Ahora lo sé, gracias a ustedes. Escuchen, no puedo contar más ovejas. Es hora de que se vayan a dormir. Oh, ya veo. Es hora de bromas. Entonces hagan un grupo de seis. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Cuatro ovejitas, cinco ovejitas. Es hora de que se vayan a dormir. ¡Oh! ¡Un momento! ¿Esa fue la cerca? ¡Sí! ¡Se fueron! ¡Ya van muy lejos! ¡Miren eso! ¡Dos grupos de tres! ¡Son demasiados para mí sola! ¿O no? ¡Ajá! ¡Las encontré, ovejas! ¡Uno, dos y tres! ¡Ahí están! ¡Detrás del árbol! ¡Encontré otra! ¡Uno, dos y tres! ¡Deben ser muy inteligentes para esconderse de mí! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí hay tres más! ¡Una, dos, tres! ¡Son tres más para mí! ¡Una ovejita! ¡Dos ovejitas! ¡Tres ovejitas! ¡Cuatro ovejitas! ¡Seis! ¡Seis! ¡Achú! ¡Otra vez no! ¡Ovejas traviesas! ¡Regresen aquí! ¡Es hora de dormir! ¡Oh! ¡Encontraron tres maneras de huir y pensé que al contarlas me iba a divertir! ¡Sí! ¡Marche rápida! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Sí! ¡Oh! 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 Si ustedes lo quieren así, seis ovejas traviesas necesitan seis de mí. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Oh ¿Hola, cuatro? Hola, ocho. Adivina qué. ¿Qué? Soy un cuadrado. Lo sé. Soy el único cuadrado en el mundo. Sí, lo sé. Soy el único cuadrado en el mundo. No temas. Octobloque está aquí. Octobloque se reacomoda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Reacomoda! ¿Qué te parece? Eres un cuadrado con un... Con un agujero. Eso no cuenta. Lo siento, cuatro. Un... ¡ya! ¡Ya en el agujero! ¡Miren! Ocho. Más uno. Igual a... ¡Nueve! Yo soy nueve. Y me siento bien. ¡Un cuadrado! Hola. ¡Un gran cuadrado! ¡Oh! ¡Dos grandes cuadrados! ¿Alguien tiene un pañuelo? Me pica la nariz. ¡Nueve! Menos uno. ¡Igual a ocho! ¡Un cuadrado! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados como yo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro esquinas como yo. ¡Sí! Soy un cuadrado como tú. ¿Y entonces por qué tienes el número nueve arriba, amigo? ¡Te mostraré! Uno, dos, tres, bloques en primera fila. Uno, dos, tres, bloques en segunda. Uno, dos, tres, bloques en tercera fila. Tres filas de tres. Tres juntas están. Lo pueden ver. Tres filas de tres son nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Me pica la nariz? ¡Estoy bien! ¡Achú! ¡Achú! Uno, dos, tres, bloques por columna. Uno, dos, tres, de arriba abajo. Uno, dos, tres, bloques por columna. Tres grupos de tres. Tres en línea están. Lo pueden ver. Tres grupos de tres son nueve. ¡Correcto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo tres bloques de arriba abajo. Y tres de lado a lado. Mido igual en todos lados. Ancho y alto lo mismo da. Cuadrado como tú. Soy tres por tres. Tú dos por dos. Soy dos por dos. Tú tres por tres. Cuadrado eres. ¡Como yo! Tú y yo somos un extraño par. Pero lo explicaste muy bien. Cuadrados tú y yo. Tengo dos bloques de arriba abajo. Y dos de lado a lado. Mido igual en todos lados. Ancho y alto lo mismo da. Soy cuadrado como tú. Soy tres por tres. Yo dos por dos. Cuadrado soy. Sé cuadrado como tú. Soy tres por tres. Tú dos por dos. Soy dos por dos. Tú tres por tres. Cuadrado eres. Cuadrado eres. Cuadrado eres. Como yo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Hola, nueve! ¿Qué te pasa? Un bloque. Siempre se me sale un bloque. Siempre que estornudo se me sale un bloque. ¿Ves por qué no puedo tener un bloque más? Tal vez sí puedes. ¡Levántate! Nueve. Más uno. Igual a... ¡Diez! ¡Diez! Yo soy diez. Yo soy diez. Yo soy diez. ¡Mira esto! Diez menos uno. Igual a... Nueve. ¡Oh! Eres fantástica. Más grande. Eres uno más grande. ¿Y por qué tienes un uno arriba? ¡Ah! Preguntas por qué tengo en mi cabeza un uno. Te diré que mires bien que soy un bloque y un perfecto diez. Soy un bloque de diez bloques. Si tú me crees diferente, piensa otra vez. Nos parecemos más de lo que crees. Tú eres uno. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos tiene dos bloques. Y tu amigo quiero ser. Tres te entretiene. Seguro lo puedo hacer. Soy dos unos. Y yo tres unos. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero, ¿por qué tienes esa cosa redonda junto a tu uno? ¡Es un cero! Mi cero siempre debe flotar ahí. Para que uno se acomode en su lugar. Es para que tú puedas ver que no soy uno ya. Soy un diez y nada más. Seis tiene seis bloques. El dado quiero arrojar. Siete está hecho de siete. Con arcoiris. ¡Qué hermoso es! Soy seis unos. Soy siete unos. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho está hecho de... ¡Octobloques! ¿Y si le agregas uno más? Nueve tiene nueve bloques. Yo soy más grande que cuatro. Soy ocho unos. Y yo nueve unos. Yo tengo diez en mí. Soy un diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Puedo ser filas de cincos o cinco de dos. O más fácil, cinco pares. Puedo ser uno, dos y tres y cuatro. Y una escalera también. Soy un bloque de diez bloques. Si tú me crees diferente, piensa otra vez. Todos tenemos bloques para contar. Eres un uno. Uno y... ¿Quieres ver un truco? Sí. Golpéame. ¿Dos? ¿Te encuentras bien? Tu turno. ¿Puedo brincar? ¿Puedo brincar? Uno, 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 uno. Dos. Más uno. Igual a... Tres. Yo soy tres. Mírenme. Uno, dos, tres. Tres pelotas de malabares. Uno, dos, tres. Gracias, gracias, gracias. ¿A dónde fueron? ¿Dónde está mi público? Uno, dos. Tres. Me gusta lo que veo. Es tu turno, tres. Tres. Menos uno. Igual a dos. Mi público. Así está mejor. ¿Listos? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Todos volteenme a ver. Con esta melodía todos se divertirán. Con estos malabares sé que les encantaré. Sí. Todo será grandioso aquí. El tres está aquí. ¿Yo? En el gato estoy. En sus marcas listos fuera. Tendrás que contar hasta tres para tenerte seguido. Me encontrarás donde voltees a ver. En dibujos o en un cuento estoy. Uno, dos y tres. Ya lo ves. Los tres ratoncitos ciegos. O pedir los tres deseos. Prueba una y otra y otra vez. Ese es mi consejo. Los tres osos y risitos de oro. Uno, dos, tres. Tres platos. Tres sillas. Tres camas. ¡Arriba! Aquí y allá. En todas partes. Un, dos, tres. Todos volteenme a ver. Con esta melodía todos se divertirán. Tres conejitos por aquí. Y luego ya no están. Todo será grandioso aquí. El tres está aquí. Tres comidas al día. Tres partes en una obra. Principio, intermedio y final. Es la única manera. Es mejor cuando celebran tres. Tres cerditos. Tres mosqueteros. Un, dos, tres. ¿Ya viste? Mantendré tres pelotas en el aire. Una, dos, tres. Algunas de ellas flotan bien. Una, dos, tres. Y estas pelotas serán tus guías. Una, dos, tres. Para una figura que tiene tres lados. Una, dos, tres. ¿Y saben cuál es? ¡Bingo! Es el triángulo. Un, dos, tres. Todos volteenme a ver. Con esta melodía todos se divertirán. Con chistes, formas, cambiando formas, les invertiré. ¡Ay, no! Rompí a tres. Todo será grandioso aquí. El tresor sigue aquí. ¡Woohoo! Y si conmigo quieres bailar, aprende a contar hasta tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ves qué divertido es bailar con el tres? Un, dos, tres. Todos volteenme a ver. Con esta melodía todos se divertirán. Con estos malabares sé que les encantaré. Todo será grandioso aquí. El tresor está aquí. Todo será grandioso aquí. El tresor está aquí. Miren esas nubes. Hasta parece que se pueden tocar. Uno, dos, tres. Tres nubes cuadradas. Y esa es otra. Tenemos que... quitar esa. Uno, dos, tres. Nadie es más grande que yo. Tres. Más uno. Es igual a... ¡Cuatro! Yo soy cuatro. Uno más. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro nubes. Hola, amigo. Sígueme. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Mira! ¡Otro cuatro! ¡Hola, cuatro! ¡Hagamos más amigos! Cuatro menos uno. Igual a tres. No puede ser. Yo soy tres y quiero ser la más grande. ¡Puedo ser más pequeño! Así está mejor. ¡Oh, sí! Soy cuadrado. ¿Qué tiene de especial un cuadrado? ¡Qué bueno que lo preguntas! Cuatro. Tú bien sabes quién soy. Uno más que tres. No puedes ver. Tres y uno más. Cuatro. ¡Da! ¡Y soy yo! Uno, dos, tres. Cuatro patas de una mesa. Uno, dos, tres. Cuatro patas. Si las quitas, pierde fuerza. Uno, dos, tres. Cuatro ruedas en un go-kart. Sin cuatro ruedas no hay go-kart. Ya no lo podrás usar. Cuatro. Tú bien sabes quién soy. Uno más que tres. Lo puedes ver. Tres. Más uno. Cuatro da. Cuatro soy. Puedo ser alto y delgado. Puedo ser bajo y muy largo. Y puedo parecer una letra L. Y esta forma es muy especial. Fuerte y grande de verdad. ¿Qué forma seré? ¿La puedes ver? Cuadrado seré. Me gusta ver cosas cuadradas. En todo lugar mirarás. Y un cuadrado encontrarás. Un queso, un pan y una manta en la cama. Cuadrado son. Te puedo asegurar. Siempre hay cuatro en un cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro lados! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro esquinas! ¡Cuadrado! Es mi forma de ser. Tengo cuatro lados y cuatro esquinas en mí. Mis cuatro bloques como roca me formarán. ¡Cuadrado seré! Me gusta ver cosas cuadradas. En todo lugar mirarás. Y un cuadrado encontrarás. Ventana y puerta y mosaicos del piso. Cuadrado, el sol, nubes, flores y vacas. Hoyos para cuadrados. Pollos y huevos. Cuadrados son. Te puedo asegurar. Siempre hay cuatro en un cuadrado. Cuatro. Tú bien sabes quién soy. Uno más que tres. Lo puedes ver. Tres y uno más. Cuatro, bla. Y soy yo. Cinco. Y uno, dos. Y un, dos, tres, cuatro. ¡Uy! ¡Muy lento! ¡Vas muy rápido! ¡No puedo seguirnos al ritmo! ¡Alto! ¡Eso se escuchó terrible! Necesitamos a alguien que nos guíe. ¡Una estrella fugaz! ¡Pidan un deseo! Tiene forma de estrella. ¿Para quién será? ¡Para mí! Bueno, yo soy el más grande. Yo llegaré primero. ¡Cuatro! ¡Más una! ¡Es igual a... ¡Cinco! Yo soy Cinco. Y me siento muy viva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntas. ¡Oh! ¡Nació una estrella! ¡No estoy segura de eso! ¡Echa un vistazo! ¡Hola, Cinco! ¡Choca esos cinco! ¡Oh! ¡Oh! Necesitamos un gran saludo. ¡Choca esos cinco! ¡Cinco! ¡Menos uno! ¡Igual a cuatro! ¿Quién eres tú? Soy Cinco. ¿Y pueden contar conmigo? ¡Para que comience la fiesta! En mi banda somos cinco ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En mi mano cinco dedos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Choca las! 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 Lateral. Sobre ti. Por abajo. Piensa rápido. Soy Cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco picos en la estrella fugaz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En mi auto cinco asientos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy Cinco. ¡Choca las! 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 Lateral. Sobre ti. Por abajo. Piensa rápido. Soy Cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco deditos de pescado, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco barras de un corral, abrí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy Cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. El Cinco soy. Y te debo explicar. Me gusta ayudar. Una mano te puedo dar. Y ahora que estamos unidos. Tú puedes unirte al club. Cinco estrellas seremos. Y ya nada no cambiará. Solo cinco dudas hay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y cinco piruetas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy Cinco. ¡Chócalas! 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 Soy Cinco. ¡Chócalas! 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 ¿Landerás sobre ti? ¿Por abajo? ¡Piensa rápido! Soy Cinco. ¡Avoro cantar! Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco aves, cinco árboles, cinco flores y abejitas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Todo mundo vamos a bailar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cuerdas en un bajo, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cuerdas al espacio irán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy Cinco. ¡Chócalas! 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 Soy Cinco. ¡Uh! Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Uno más. ¡Uno! ¡Un sol! ¡Hola, sol! ¡Oh! Hoy parece que será un maravilloso día. ¿Qué podré hacer? ¿Oh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Uno. Una raqueta de tenis. ¡Oh! ¡Una! ¡Una pelota! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Una! ¡Una red! ¡Oh! ¿Alguien juega tenis? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Nadie? ¿No hay nadie? ¿En serio? ¡Oh! No es divertido jugar solo. ¡Oh, no! Solo yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh! ¡Uno! Un... Lo que sea esto. ¡Oh! ¡Un amigo! ¡Hola, amigo! Estoy muy feliz de conocerte. Este lugar es divertido, pero he estado solo y ahora tú estás aquí. ¡Oh! 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 ¡Eres real! ¡Eres real! Yo soy uno. Yo también soy otro uno. ¡Oye! Tengo una idea fabulosa. El tenis es más divertido con uno y con otro uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es divertido! Pero ¿cómo te devuelvo la pelota? Solo tenemos una raqueta. Necesitamos... ¡Correr muy, muy rápido! ¡Mira! ¡Ah! 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 igual a... ¡Dos! ¡Yo soy dos! ¿Cómo están? ¿A dónde se fueron? Uno y el otro uno se convirtieron en mí. No fueron a ningún lado. Uno, dos, dos bloques. Me gustaría conocer a uno. Sería divertido ser su amigo. Dos es igual a... Uno más uno. ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Vamos a repetirlo! Uno más uno igual a... ¡Dos! ¡Yo soy dos! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos es igual a... Uno más uno. Gusto en conocerte dos. ¡Oh! Ya intentamos eso. Necesitamos una nueva idea. ¡Ya sé! ¡El espejo mágico! ¡Adelante! Uno más uno. Igual a... ¡Dos! Yo soy dos ¿Cómo estás? ¡Ya entendí! Soy uno Y tú, dos Soy yo Y tú, eres tú Al fin juntos Hay tanto que podemos hacer ¿Como qué? Como jugar tenis juntos Vamos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno Una raqueta de tenis Uno Dos Dos raquetas de tenis Y una Una pelota Yo primero Uno Dos Uno Dos ¿Ves? Esos veces mejor que sea El número uno en la muerta Pero entonces llegó Llegó el gran cuadrado malvado Pequeña cerdita Pequeña cerdita Déjame entrar Déjame entrar Y que tuviera un pelo de ingenua Entonces soplaré Y soplaré Y tu casa derribaré Qué lástima Es tan cuadrada Por suerte El segundo cerdito Tenía una casa Con dos habitaciones Hay espacio para dos Para ti Y para mí Tiene una Dos Dos ventanas Y uno Dos Dos árboles en el jardín Y tiene el número dos En la puerta Té para dos Y dos para el té Pequeño cerdito Pequeño cerdito Déjame entrar Déjame entrar De ningún modo Ni que tuviera dos pelos De ingenuo Entonces Soplaré Y tu casa derribaré Paré Ups Lo siento Dos Uno Más uno Igual a Dos No te preocupes Solo estamos actuando ¿Y ahora Dónde vamos a vivir? Por suerte La tercer cerdita ¡Esa soy yo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Tenía una casa con tres habitaciones Y Una Dos Tres Tres ventanas Y Una Dos Tres Tres torres Y Una Dos Tres Tres banderas Y Sí Sí Gracias Tres ¿Hay espacio para otros dos? ¡Claro! Dos son compañía Y tres son una fiesta Mantener alejado al gran cuadrado malvado No es tan fácil como Uno Dos Tres Pequeña cerdita Pequeña cerdita Déjame entrar Déjame entrar Ni que tuviera Tres pelos de ingenua Para dejarte pasar Entonces soplaré Y soplaré Y tu casa derribaré ¿Qué? ¿Pero cómo? Fue un pequeño soplido ¡Oye! Una Más una Más una Igual a Tres A ver ¿Qué te parece esto? ¡Alto! Así no iba la historia La tercera casa no debía caerse Uno Más uno Más uno Más uno Igual a Cuatro ¿Ahora dónde van a vivir los tres cerditos? Para eso está mi casa Tienen cuatro habitaciones con Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ventanas Y uno Dos Tres Cuatro Cuatro árboles Y un número cuatro en la puerta Eso merece un gran aplauso Había una vez tres pequeños cerditos Y un gran cuadrado Que vivieron felices por siempre Fin Sí ¿Listos? ¡Listos! Cinco Más una Igual a Seis Yo Soy Seis Es hora de algunos trucos Seis Menos uno Igual a Cinco Oigan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis puntos Igual que yo ¿Qué es eso? Mira, este bloquecito tiene muchos trucos Con seis caras del uno al seis Se llama dado O el dado Ambos nombres son igual ¿Cómo usarlo? Te voy a explicar Si no la entiendes ¡Vamos a jugar! Y el juego es así Si tu número ves Tu forma es Uno Hay un punto en el dado Tu forma es Uno Uno Dos Hay dos puntos En el dado Tu forma es Dos Uno Dos Tres Tres puntos En el dado Tu forma es Tres Uno Dos Tres Cuatro Cuatro puntos En el dado Tu forma es Cuatro Es un cuadrado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco puntos En el dado Tu forma es Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis puntos En el dado Tu forma es Seis Yo soy el seis Y el juego es Si mi nombre escuchas Nada de estrés Te doy un consejito Ponte relajado Haz un bailecito Y luego el anceldado Yo soy el seis La mejor que ves Intenta superar Como me muevo A jugar Cuando veas tu número Te toca bailar ¡Muévete! Cinco Chócalas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Mírenme Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro No sé ¡Ah! El cuadro baile Uno Dos Tres Cuatro Dos Es hora de usar Mis zapatos de bailar Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno ¡Qué diversión! Uno 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 Seis Lo mejor que ves Yo soy el seis Y el juego es Si mi nombre escuchas Nada de estrés Con todos tus amigos Puedes jugar Y diferentes juegos diario Puedes intentar Juega la serpiente Si escaleras Subirás muy pronto Y bajarás al fondo Yo soy el seis La mejor que ves Intenta superar Como me muevo Te encontramos Aquí estás Hola Estamos jugando A las escondidas ¿Juegas con nosotros? Me encantaría jugar Ustedes se esconden Y yo los busco ¿No nos vas a encontrar Sentada ahí? ¿Eso creen? Soy muy buena En este juego Los voy a encontrar Y a señalar Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Listos o no? Voy a Leer mi libro Oye Escóndete detrás de mí ¿Y yo dónde me escondo? ¡Ya sé! Detrás de ti Cuatro Ups Cuatro Más uno Igual a Cinco ¿Listos o no? Aquí voy Te encontré cuatro Te encontré uno Cinco Menos uno Igual a cuatro Mira Cinco dijo que nos iba a señalar Cinco estuvo aquí ¿Cómo? Yo soy Tres La maestra del disfraz Dos Más tres Igual a Cinco ¿Listos o no? Aquí estoy Te encontré dos Te encontré tres Cinco Menos tres Igual a dos Son las huellas de cinco Cinco Nos encontró Pero ¿Pero cómo? Cinco Aquí estás ¿Cómo pudiste? Les dije que era buena Ahora Me toca esconderme ¡Sí! Uno Dos Tres Cuatro Listo Uno Cinco ¡Hala! ¡Vamos! ¡Rota! Uno Más cuatro Igual a Cinco ¡Te encontramos! ¡Increíble! ¿Pueden encontrarme otra vez? Cinco Menos cuatro Igual a Uno ¡Vamos! ¡Rota! Tres Más dos Igual a Cinco ¡Te encontramos! ¡Fantástico! ¿Pueden encontrarme otra vez? ¡Oh! Cinco Menos dos Igual a Tres ¡Te encontramos! ¡Increíble! ¡Todos me encontraron! ¡Sí! ¿Nos enseñas a ser igual de buenos para jugar a las escondidas? ¡Claro que sí! ¡Intenten esto! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Qué mala suerte! ¡Está lloviendo demasiado! ¡Qué mala suerte! ¡Levántense! ¿Alguien tiene un paraguas? ¡Yo tengo uno! ¡Sólo uno! ¡Qué mala suerte! ¡Puedo compartirla! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sey! ¡Más uno! ¡Igual a... ¡Siete! ¡Yo soy siete! ¿Estoy en el cielo? ¡Estás en Numerolandia! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Oh! ¡Un arco iris! ¡Guau! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Mira! ¡Oh! ¡Un espejo! ¡Qué suerte! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete colores! ¡Tengo los colores del arco iris! ¿Verdad que es mucha suerte? Por suerte, ya sé qué hacer ahora. Siete menos uno igual a seis. Todos mis queridos bloques son mis amigos. Soy el bloque de números con más suerte del mundo. Soy siete y tengo suerte de estar aquí tan feliz. El sol brilla muy fuerte y un alegre sonrisa llevo en mí. Encuentro monedas que levantar. Las tomo y me las llevo sin dudar. Soy siete y tengo suerte. Y todo siempre me sale muy bien. Soy siete y tengo suerte. Ya se imaginarán. Siempre gano los sorteos. Afortunado siete veces soy. Si hay problemas, tienes suerte. Siempre te puedo ayudar. Y es que junto al siete, todo siempre te saldrá muy bien. ¡Hora del arco iris! Mi primer bloque es igual al tuyo. ¡Naranja! Mi segundo bloque es igual a dos. Amarillo. Amarillo. Mi tercer bloque es igual al número tres. Verde. El cuarto es verde como pueden ver. Azul para el tinto. Morado para el seis. Violeta para el siete. ¡Oh! ¡Soy yo! Siete colores del arco iris me hacen especial. Siete días de la semana uso ropa para vestir. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete boletos dorados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete patos bien formados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nada me detiene, ni semáforos. ¡En verde! Soy siete y tengo suerte, me gusta arriesgar. Aunque haya dificultades, nunca me asusta intentar. Acepto el reto al caminar, la fortuna de mi lado está. Soy siete y tengo suerte. Conmigo suerte habrá. Tu amuleto soy. Una, 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 una. ¡Oh! ¡Hola, siete! ¡Hola, uno! ¡Qué suerte tengo de verte! Hay algo que quiero enseñarte. ¿Qué tan alto puedes saltar? ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Guau! ¡Tres bloques! No estuvo mal. Inténtalo de nuevo. ¡Ah! 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 ¡Cinco bloques! ¡Fantástico! ¡Ugh! ¡Hazlo otra vez! Presiento que algo bueno va a pasar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Siete! Más uno, igual a... ¡Ocho! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho brazos! ¿O son piernas? ¡Déjenme ver! ¡Ah! Sea lo que sean, me gustan. ¡Yo soy ocho! ¡Y esto es grandioso! ¿Hay alguien aquí? ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién eres? Soy ocho. Y yo soy otro ocho. ¡Mira esto! ¿Ocho? Menos uno. Igual a siete. ¡Hola! ¡Te lo dije! Ese fue un salto de suerte. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! Eres muy bueno saludando. Y no es lo único que puedo hacer. ¿Quién eres tú? Soy ocho. Pero pueden decirme... ¡Octobloque! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Octobloque! 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 ¡Escala! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Escala! ¡Puede un pilar parecerse! ¡O hacerse más grande! ¡O arrastrarse como un terrible rectángulo araña como octo araña! ¡Oh, esperen! ¡Octobloque! ¡Octobloque! ¡Se arrastra! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Se arrastra! ¡Puede correr! ¡Con rapidez! ¡Deja nubes! ¡No lo ves! ¡Él es Octobloque! ¡Octobloque! ¡Octobloque! ¡Corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Corre! ¡Ocho patas y heroico! ¡Corculento y formido! ¡Un tipo de pulpo! ¡Pero de bloques! ¡Él es Octobloque! ¡Corre! ¡Octobloque! 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 ¿Qué hacen los pulpos? ¡Y él puede! ¡Nadar feliz! ¡Con rapidez! ¡Como cien pies! ¡Él es Octobloque! ¡Octobloque! ¡Octobloque! ¡Nada! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Nada! Tiene ocho patitas O tal vez son brazos Si te dan ocho abrazos a la vez En su encanto caerás Puede hacer una manta tejida O para ocho preparar la comida Pero ten precaución No te arrimes de más Para hacer cosquillas ¡Él es campeón mundial! ¡Octobloque hace cosquillas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cosquillas! Puede ser muy alto Y trepar un muro Malabarear ocho pelotas a la vez Maravilloso el patinar Un equipo individual Y grandiosa su forma de... Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uno! ¡Despegue! El número diez en la luna está y mis amigos pronto lo estarán Diez es igual a... Nueve Más una Un pequeño paso para un número Un gran salto para la numeración No Estamos en la luna Estamos en la luna Nueve Y uno Esto fue fácil Esto es divertido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve alienígenas Y uno Y uno más son diez Y uno más son diez Nueve Más uno Igual a... Diez El número diez en la luna está y mis amigos pronto lo estarán Diez es igual a... Ocho Más dos Estamos en la luna, ocho Y dos ¿Cómo llegamos aquí? No tengo idea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho alienígenas Todos se dirigen a casa Oh no No hay espacio para esos dos No teman Octobloque está aquí Octobloque construye Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Construye Dos platillos voladores ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Esperen! ¡No arranca! Ocho Más dos Igual a... Diez Aquí estoy El número diez Es hora de hacer amigos otra vez Diez es igual a... Siete Más tres Más tres Estamos en la luna Siete Y tres ¡Qué buena suerte! ¡Mírame! ¡Woohoo! Mira esto El botón de encendido Eso fue suerte En sus marcas ¿Listos? ¡Despegue! Está muy pesado Siete Más tres Más tres Igual a... ¡Diez! ¡Soy diez otra vez! Esperen para ver ¿Quiénes mis amigos ahora van a ser? Diez es igual a... Seis Más cuatro Estamos en la luna Seis y cuatro No podríamos pedir más Vamos a jugar Lancemos el dado y... ¡Woohoo! ¡Eso fue genial! Sigue siendo muy pesado Seis Más cuatro Igual a... Diez Antes de que la visita vaya a terminar Tendremos tiempo para dos amigos más Diez es igual a... Cinco más Cinco Estamos en la luna Cinco y cinco Y se siente grandioso estar vivo Vamos a darles una mano ¡Woohoo! ¡Choca esos cinco! ¡Vamos! Cinco Más cinco Igual a... Diez Los number blocks del uno al diez Fueron a la luna y de regreso Nueve es igual a... Tres Más tres Más tres Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Nosotros somos el... Trío de tres Las más sorprendentes Las más increíbles Las más extraordinarias Acróbatas en... El mundo de los números Retriple de tambores Presentamos... Al trío de tres... En el trapecio volador Tres Más tres Más tres Más tres Igual a... Nueve ¡Nueve! ¡Lo lograste! ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Sí! No fue gran cosa. En serio. ¡Rápido! ¡Deténganlos! ¡Son demasiados! ¡Necesitamos ayuda! ¿Ayuda? ¡Puedo hacerlo yo solo! ¡Nueve es igual a... ¡Tres más tres más tres! ¡El trío de tres los alcanzarán fácilmente! ¡Retriplanetapores! Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... ...siete, ocho, nueve. Tres más tres más tres... ...igual a... ¡Nueve! ¡Lo lograste otra vez! ¿De verdad? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿Alguien puede abrir este frasco de miel, por favor? ¡No temas! ¡Octobloque está... ¡A un lado, ocho! ¡Déjame esto a mí! ¡Nueve es igual a... ¡Tres más tres más tres más tres! ¡Nosotros somos el... ¡Trío de tres! ¡Entonces así lo hizo! ¡Abriré el frasco disparándome desde un cañón! ¡No! ¡Me lanzaré desde lo alto y partiré la tapa en tres! ¡No! ¡Saltaré valiente sobre el frasco en mi triciclo y haré que se abra del asombro! ¡Oh, no! ¡Tres más tres más tres igual a... ¡Nueve! ¡Sabía que... ¿Quieres jugar a de dos en dos? Tú serás rojo y yo azul. ¡Suena divertido! Voy a dibujar una línea. Como soy más grande, empiezo yo. ¡Diez! ¡Menos dos! ¡Igual a ocho! ¡Empieza el juego! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Octobloque juega! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Juega! ¡Por la izquierda! ¡Y ahora a la derecha! ¡Está sobre mí! ¡Y ahora está fuera de mi vista! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Muy lento! ¡Octobloque, salta! ¡Anota! ¡Dos puntos para los azules! ¡Ahora soy más grande! ¡Así que es mi turno! ¡Nueve! ¡Menos dos! ¡Igual a siete! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dos puntos cada uno! ¡Suerte de principiante! ¡Eres más grande! ¡Tú empiezas! ¡Ocho! ¡Menos dos! ¡Igual a seis! ¡Seis! ¡Veloz jugamos! ¡Y el dado lanzamos antes de caer! ¡Adivina cuál es! ¿En seis? ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Yo tuve suerte! ¡Falta! ¡Distracción indebida! ¡Lo que significa... ¡Cuatro! ¡A dos! ¡Más suerte para la próxima! ¡Aquí vamos! ¡Siete! ¡Menos dos! ¡Igual a cinco! ¡Cuatro puntos cada uno! ¡Seis! ¡Menos dos! ¡Igual a cuatro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Sico! ¡Menos dos! ¡Igual a tres! Seis puntos cada uno. Cuatro menos dos igual a dos. Oye, yo no. Falta dos equivocados. Seis. Ocho. Tres menos dos igual a uno. Ronda final. ¿Listo? ¡Vamos! Ay, no. Te voy a dar una mano. O dos. Gracias, dos. Arriba, por favor. Uno. ¡Dos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Espera! Creo que está construyendo una torre. ¡Arriba! Creo que vas a necesitar más bloques que esos para... ¡Alto! ¡Me haces cosquillas! ¡Construyamos una torre! ¡Me toca! ¡Eso se ve divertido! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! 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 No sabía que podía ser esa figura. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Yo también quiero ayudar a construir. ¡Qué suerte! Este no encaja. O este. O ese. ¡Prueba este! ¡Sí! Suerte de principiante. ¡Number Blocks! ¡Vamos a construir! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Eso es! Nos va a llevar una eternidad. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Miren por allá! ¡Hay algo más! Los alienígenas también construyen. Podemos encontrarlos en medio. ¡Todos a trabajar! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Espacio! ¡Aquí estamos! ¡Falsa alarma! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¿Alguien pidió ayuda? ¡Octobloque al rescate! ¡Octobloque construye! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Construye! ¡Vamos, Octobloque! ¡Ya casi! ¡Abajo! ¡Tú subes y nosotros bajamos! ¡Adiós, amigo del espacio! ¡Hop! ¡Sí! Muy bien, equipo. Fue una misión exitosa. Bueno, casi exitosa. Ayudamos a nuestro amigo a regresar al espacio, pero ahora nuestra torre está por todas partes. ¡Oh! ¡Qué suerte! ¿Ah? Podemos construir algo más. ¡Un cohete! ¡Una casa! ¡Un arcoiris! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!